¡Ya! ¡Hala! Si la ha subido, ¿eh? ¡Hale, alma! ¡Alma! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bien! ¡Esos tíos grandes que se quitan! ¡Vamos, quítate del medio! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Yo no veo! ¡Vamos, quítate! ¡Vamos, quítate! ¡Vamos, quítate! ¡Vamos, quítate! ¡Vamos, quítate! ¡Cuidado conmigo que estoy en mucho peligro, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué me pongo aquello! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¿Qué vas a hacer en YouTube? ¡Vamos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Eh! 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 ¡Sacabo! ¡Ahora! 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 Vuelta para el cajón. 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 Vuelta para el cajón.